Hola a todos, mi nombre es Manuel Vitrago, soy estudiante de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás y en este momento me encuentro en Arequipa, Perú, realizando un intercambio en el Instituto del Sur y quiero motivarlos a todos ustedes para que se vinculen a los programas que tiene la ORI, ya que es una experiencia que además de enriquecerte culturalmente, es una forma de crecimiento personal. Así que los dejo con un poco de mi experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!